Y yo miré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y su pozo blanco, todas las tardes el cielo será azul y plaza, y tocarán como esta tarde están tocando las campanas del campanario, se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año, y en el rincón de aquel mi huerto florido y encalado, mi espíritu herrará nostalgia, y yo miré, estaré solo sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul plaza, y se quedarán nuevamente los pájaros cantando. En tus ojos, fue algo más que una conexión, una extraña motivación, que vuela mi imaginación, tu olor me lleva a otra dimensión, tu piel me causa una sensación, aquí estoy sin fallarte, eres santa de mi devoción. Con tus ojos, cada vez que los miro me dan luz, aquí estoy, nuestro amor va creciendo más de ayer, pa' hoy, sin perder tiempo entregándome a tu cuerpo, aprovechando el momento, y así es que yo voy, ready party, aquí estoy, contigo se enciende el fuego, no dejemos pa' luego, lo que se puede hacer hoy, decirte más que un te quiero, cada vez que me pego, es una sensación, ready party, aquí estoy. Tú man, solamente tú tienes la llave, el motor de mi corazón y tú lo sabes, desde la primera vez que te vi sentir, el corazón del pecho casi se me sale, lo más que me fascina es que entre cuatro paredes se transforman, no existe el pudor ni la norma, mi bebe conmigo se atreve, mientras yo fumo ella bebe, ella es la única que controlarme puede, cada vez que me toca, me hipnotiza, se me hace agua a la boca, no perdamos más tiempo más, no te quites la ropa, que quiero aprovechar las notas de la copa, que no te voy a hacerte la mola hasta que el cuerpo se rompa. Tus ojos, cada vez que los miro me dan luz, aquí estoy, nuestro amor va creciendo más de ayer, pa' hoy, sin perder tiempo no entregándome a tu cuerpo, aprovechando el momento, y así es que yo voy, ready party, aquí estoy, contigo se enciende el fuego, no dejemos pa' luego lo que se puede hacer hoy, decirte más que un te quiero, cada vez que me pego, es una sensación, ready party, aquí estoy. Yo lo tengo todo, no me falta nada, y mientras más pasan los días, más crecen las ganas, tú eres todo lo que yo soñaba, llegaste a mi vida, cuando menos me lo esperaba, y desde el primer instante que te vi, lo primero que pude sentir, es que sería completamente para mí, desde que te besé, supe que no iba a poder vivir. Y si tienes la magia, que hace que me eleve, no sé lo que será que tu piel tiene, que me descontrola, mi cuerpo no se contiene, y contigo lo tengo todo, nada me detiene, Desde aquel día que vi algo en tus ojos, fue algo más que una conexión, una extraña motivación, que vuela mi imaginación, tu olor me lleva a otra dimensión, tu piel me causa una sensación, aquí estoy, sin fallarte, eres santa de mi devoción. Tus ojos, cada vez que los miro me dan luz, aquí estoy, nuestro amor va creciendo, más de ayer, pa'os, sin perder tiempo, entregándome a tu cuerpo, aprovechando el momento, y así es que yo voy, ready party, aquí estoy, contigo se enciende el fuego, no dejemos pa' luego, lo que se puede hacer hoy, decirte más que un te quiero, cada vez que me pego, es una sensación, ready party, aquí estoy. La esencia, Alesi y Fido, lo grande, junto a Nett y la mente maestra.